AN Radio 102.3 FM, la voz de la Asamblea. Aproximadamente una hora y media conectado y en ese trayecto solamente se apegaron, lo máximo que lograron ponerse en el TweetCamp fueron 1.512 personas, que es una cifra muy pírrica, tratándose de un precandidato. Claro, claro. Bueno, si bien esto no es una encuesta, lo podemos tomar como una encuesta, pero sí tiene una lectura política, ¿verdad?, que le damos nosotros y básicamente de las 1.500 personas me atrevo a decir que 1.000 eran revolucionarios cayéndole a piñazo porque está hablando demasiadas andeses, ¿verdad?, se puso a hablar que sí de las corrías de toro y la otra parte era gente criticándole esto, que estaban en contra de las corrías de toro. Tanto fue así que el señor optó, ¿verdad?, por cancelar el TweetCamp. O sea, suspendió la sesión. Suspendió fuera del aire, en una de esas quiso jugar quizás un poco con las emociones, con esto que ellos vienen manejando cuando no atemorizan, quieren copiarse de Chávez, quieren dar un amor que no sienten. Llamó a uno de sus menores hijos delante de la cámara, le dio mucho un beso y lo mandó a quitarse, pero igualito la gente entendió que era una manipulación tipo eso, emotiva, ¿no? Sí, bueno, es una herramienta a la cual tienen que recurrir en vista que, bueno... Sí, mira, es mucho lo que están inventando, exactamente. Y bueno, como lo dije anteriormente, si bien eso no es una forma de medir, porque no es una encuesta, pero sí le da una lectura política pésima. Y de verdad que eso da a entender, pues que cuentan con muy poco apoyo, porque en las redes sociales es mucha la gente que está. Y de verdad, ojalá que al señor presidente se le ocurriera un día hacer un TweetCamp para que se desbordara el Twitter y ellos aprendan y respeten. Y tomando en cuenta que el presidente Chávez es el malatario que tiene más seguidores después de... Exacto. Sí, yo creo que colapsaría, exactamente. Sí, cuando llegó de Cuba a la grita internacionalmente, hubo un break, un tiempo ahí... ¿Por qué? Porque si no se colapsaba, ¿no? Sí, sí, cuando llegó el presidente, entre noticias nacionales e internacionales, hubo ahí como un guinde, lo que no dice, se me guindó la computadora, se guindó el Internet. Claro, claro, por la cantidad de usuarios. Fíjate, pero como un dato curioso, yo quería decir algo. Tú sabes que en la red social, ¿verdad?, en lo que es el Twitter, tenemos los trending topics, que son los temas del momento. Sí, los temas del momento. Este, bueno, pero de una manera muy curiosa, ayer a pesar de toda esta anécdota que estoy contando de Pablo Pérez, apareció de repente en el primer lugar de Venezuela como hashtag, el tuicán de Pablo Pérez. O sea, hay ahí como una composición, no sé cómo llamarlo, entre la gente que maneja esta empresa, que es la que hace las mediciones, y obviamente a nosotros nos cuesta muchísimo montar los hashtag, sin embargo lo hemos hecho. El día del acto de Fede Chávez se montaron los primeros lugares, igualmente, este, Chávez, hay Chávez para rato también, se montó, ¿verdad? AN Radio 102.3 FM, la voz de la Asamblea. La emisora 102.3 FM, que será la voz de la Asamblea. AN Radio, para contribuir con esa obligación, esa responsabilidad que tenemos de informar, con la responsabilidad que tenemos de impulsar la participación y el protagonismo del pueblo. Nosotros entonces vamos, desde este momento, a contar no solo con AN TV, el canal de la Asamblea, sino que vamos a contar con AN Radio, la voz de la Asamblea. Vamos a encender la radio, en este momento estamos encendiendo la radio, en el dial 102.3 FM. AN Radio 102.3 FM, la voz de la Asamblea.